Medicina Legal confirmó que la niña de dos años asesinada por su padrastro también fue abusada sexualmente. Este mencionar que la menor murió a causa de varios golpes en la cabeza causados por su agresor. En un hecho registrado el pasado 18 de septiembre en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar. La muerte de la pequeña de dos años en la Loma de Calenturas generó repudio en los habitantes de dicha localidad. Según Medicina Legal de Valledupar, dada la complejidad del caso, se le realizó un estudio al cadáver de la menor. El cual arrojó que fue abusada sexualmente. No me dijo nada, que supuestamente que se haya que ir, cayó y que de una silla. Pero tú la encuentras ella sin ropita también. Sin ropita y todo golpea la carita y la barriguita. ¿Qué te dijeron en el centro médico? Que la había violado, la violó a mi peladita. La Fiscalía sigue avanzando en la construcción de investigaciones para recopilar todos los materiales probatorios en contra del acusado Cristian Galindo Barrios, de 21 años. El caso, como se recordará, ocurrió dentro de la vivienda de la menor donde residía con su madre y su padrastro. De ahí la pequeña víctima fue trasladada a un centro asistencial de dicha jurisdicción, en estado de inconsciencia, con múltiples signos de maltrato en su cuerpo y hasta con una contusión cerebral. La niña nunca te manifestó que él es la agredida. Ella me decía, mami, él me pega, mami. Mami, él me pega, mami, él me pega. Porque ella con ti no hablaba. Debido a la gravedad de las heridas, fue conducida a un centro asistencial de Bosconia, donde llegó sin signos vitales. Según el diagnóstico de los médicos, la menor llegó inconsciente, en malas condiciones sanitarias, mal estado nutricional y golpes a la altura de la cabeza, lo que le ocasionó su deceso. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!